En este vídeo de una manera totalmente objetiva os voy a explicar qué MacBook o qué Mac me compraría yo en este año 2023. Ya sé que aún quedan algunos detalles que tienen que salir de los nuevos MacBooks, pero también lo tendré en cuenta. Incluso os ofreceré un test rápido para que sepáis y os pueda aconsejar un poquito, según vuestras condiciones, qué Mac es más aconsejable a tus necesidades. Así que vamos a empezar y antes de nada debes saber que si eres estudiante universitario o trabajas en un centro docente, puedes tener acceso a un descuento de estudiante. Esto antes de nada y algo muy importante también que me soléis preguntar es el tema del almacenamiento. Ya sabéis que es algo que no se puede cambiar, por tanto lo que elegimos al principio es lo que tendremos durante los años de vida de nuestro Mac, que suelen ser bastantes. Así que por esto no recomendaría los 256 GB de los que parten muchísimos MacBook y muchísimos Mac. Así que sí que elegiría una opción más acorde a los 512 GB o incluso de manera ya para las personas que utilizáis grandes archivos de un Tera en adelante. También os digo que es algo que dependerá muchísimo de las personas que lo vayáis a utilizar. Incluso hay gente que 256 GB les viene bien, por ejemplo a mi madre que apenas trabaja con archivos, utiliza su MacBook simplemente para navegar y para algunas tareas muy básicas de ofimática. Empezamos dividiendo las categorías, empezamos por los portátiles, que sé que es lo que más os interesa, lo que más se vende y empezamos por los MacBook, qué MacBook comprar, ¿vale? El más básico que tenemos actualmente es el MacBook Air con el chip M1. Ya sabéis que el MacBook Pro con el chip M1 lo dejaron de vender, pero no el Air, sigue siendo una de las gamas de entrada a los portátiles y sobre todo está centrado en aquellos estudiantes. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que dio un salto de Intel a Mac de una manera brutal, no ha cambiado el diseño, sigue teniendo ese diseño del MacBook Air bastante clásico y la diferencia que tiene con el M2 sí que es bastante considerable, no tanto en el chip sino más bien en el diseño. Hay una diferencia de unos 300 euros, 200 dólares, cambia el diseño, cambia el tamaño de pantalla, también la tecnología del pantalla, el notch, puertos, cable MagSafe, colores, tiene una mejor cámara, prácticamente la misma autonomía. Entonces aquí sí que tengo un vídeo explicando las diferencias de manera pormenorizada, también os lo dejaré por aquí arriba, pero quiero daros un consejo realmente entre el M1 y el M2 MacBook Air. Yo creo que sí merece la pena el salto al MacBook Air M2, tanto por potencia, que sé que es poca, pero al fin y al cabo si la podéis aprovechar sería increíble. Sino también por diseño y porque al duraros muchos años este tipo de dispositivos, estamos hablando de 4 años en adelante, creo que la diferencia de precio merece la pena. Aún así, hay algunos casos donde el MacBook Air M1 es completamente suficiente, por ejemplo, aquellos estudiantes que únicamente lo vais a utilizar para tareas de ofimática, simplemente para navegación web, o ver PDFs o incluso estudiar y queréis un dispositivo muy portable, el MacBook Air M1 sería suficiente. También tenemos el MacBook Pro con el chip M2. A pesar de que el MacBook Air M2 sí cambió de diseño, el MacBook Pro M2 no lo hizo. De hecho, aún tiene la Touch Bar con el Touch ID y en este caso yo no lo recomiendo. Ya no solo porque sí que es cierto que las únicas ventajas con el Air M2 serían, por ejemplo, que tiene un ventilador y también que tiene algo más de autonomía. Ya os digo que prefiero un diseño renovado, una mejor pantalla, una pantalla un poquito más grande, que este MacBook Pro que tiene 13 pulgadas y que realmente con ese diseño antiguo solo nos ofrece mejoras de ventilación y algo de batería que realmente no es algo preocupante. Si queréis realmente un dispositivo profesional, os recomendaría el MacBook Pro de 14 pulgadas o el de 16 pulgadas que actualmente se acaba de renovar y tenemos tanto el M2 Pro como M2 Max, que estos chips nos van a brindar realmente ya tareas profesionales. Yo actualmente tengo el M1 Max y os tengo que decir que se nota muchísimo la diferencia. Trabajo de manera profesional, produzco 6 vídeos prácticamente a la semana y lo tengo desde hace un año aproximadamente, va de lujo y mi productividad ya os digo que ha aumentado bastante. La diferencia entre el M1 Pro y el M2 Pro no será tan evidente. De hecho, están construidos ambos chips con una tecnología de 5 nanómetros, pero actualmente solo podemos encontrar estos M2 Pro o M2 Max en las tiendas autorizadas de Apple. Por tanto, son dispositivos para edición de vídeo, exportación de vídeo, trabajo profesional con la edición de fotos. Puede que encontréis de segunda mano algunos M1 Pro o M1 Max con precios interesantes, pero yo iría de cabeza ya directamente a los nuevos chips que podéis encontrar en las tiendas. No cambia el diseño del de 2021 al de 2023, pero creo que esta mejora de potencia sí realmente merece la pena de cara a la productividad, de cara a esas mejoras de rendimiento que tenemos. Así que, si quieres un portátil profesional, tienes la opción del M2 Pro, del M2 Max, que realmente la diferencia entre ellos es bastante pequeña y os dejo por aquí una comparativa que yo creo que refleja esta diferencia porque se nos haría eterno este vídeo. Vamos a los portátiles de escritorio, porque aquí sí que tenemos diferentes opciones y empezamos por la opción más recomendable, la mejor calidad-precio que sería el Mac Mini. Si ya contáis con un monitor o si no lo tenéis, creo que incluso os merece la pena comprarlo, también con un teclado o un ratón. Este Mac Mini se ha renovado con el chip M2 y M2 Pro, bajando incluso sus precios, lo cual me parece realmente admirable y por eso yo creo que lo voy a recomendar. Con esta bajada de precios se puede conectar a dos monitores e incluso tres con el M2 Pro, un estándar de Wi-Fi renovado, Wi-Fi 6E, y el básico perfectamente nos puede servir para realizar tareas algo intensivas, ¿vale? Si queremos editar vídeo básico, si queremos editar fotos, sin ningún problema con el M2 podremos hacerlo. Eso sí, si queremos ya tareas un poquito más profesionales, un poquito más difíciles, sí que tiraría un poquito hacia el M2 Pro, con lo cual tendríamos mejoras bastante evidentes y al fin y al cabo, como siempre, me centro en la productividad y en realizar más cosas en menos tiempo. Así que, para aquellas personas que ya queráis dar un paso más adelante, no creo que os sirva este vídeo mucho porque está pensado un poquito más para principiantes, pero sería el Mac Studio, un dispositivo ya con simplemente el M1 Max y el M1 Ultra, donde ya las tareas que vais a realizar van a ser muy profesionales, de mucha intensidad, por tanto, este salto sí os merecería la pena. Y vamos con el iMac. Actualmente tenemos el iMac M1, pero probablemente en 2023 se renueve al iMac M2 e incluso puede salir una versión del M2 Pro que tengamos en este dispositivo con un iMac de 27 pulgadas o algo parecido. Si ya está disponible cuando estoy realizando este vídeo, os tengo que decir que esto ya depende un poco de si quieres tenerlo todo en uno, como es este iMac, o quieres tenerlo por separado, lo cual te recomendaría el Mac Mini. Sigue siendo un dispositivo muy estético, que cambió de diseño en el año 2021 y que sigue siendo una muy buena compra ya actualizada. Te voy a dejar la review por aquí por si quieres conocer más detalles. Y luego, por último, tendríamos el Mac Pro, que hace falta que se actualice en este 2023. Cuando estoy realizando este vídeo, aún no se ha actualizado a Apple Silicon, por tanto, sigue teniendo un chip Intel y desde el año 2019 que no se actualiza. Así que, de momento, si no se actualizó, te recomiendo esperar y que no compres este dispositivo. Así que, como os dije, si aún no lo tenéis claro, si queréis realizar un test como es este de Catwin para que os vaya dando pistas de cuál sería el dispositivo más adecuado para ti con las condiciones concretas que estás buscando en este momento, te voy a dejar por aquí este test, también en la descripción lo vais a encontrar, donde más o menos te va a decir cuál sería el dispositivo más aconsejado para tus necesidades. Y, en conclusión, muchos también me preguntaréis cuál es la cantidad de RAM que es recomendable para unas u otras tareas o incluso los núcleos de CPU y de GPU. Esto dependerá muchísimo de las personas. Ya os digo que lo mínimo de RAM yo recomendaría 16 GB, aunque hay personas que ya os digo que si solo lo vais a utilizar para ofimática y para navegación web, con 8 GB sería suficiente. En cuanto a CPU y GPU, dependerá mucho de lo que vayáis a utilizar, por tanto, no os puedo dar ningún consejo que sirva de manera universal. Eso sí, si tienes un MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M1 Max o M1 Pro, te digo que no lo cambies, que no merece la pena realmente, ya que el cambio de potencia sí es evidente, pero tampoco es una locura y creo que la diferencia de precio no creo que valga la pena. Eso sí, también han salido noticias muy importantes para 2024. Para aquellos que no sabéis si cambiar o no en este 2023, Minchi Kuo, que es un analista, cree que el MacBook Pro de 2024, de 14 y 16 pulgadas, ya tendrán un proceso de fabricación de 3 nanómetros, por tanto, esto significa que ofrecerá un rendimiento mejorado y una mejor eficiencia energética en comparación con los chips actuales de 5 nanómetros. Podrán estar disponibles más o menos a mediados de 2024. Por tanto, si queréis esperar o podéis esperar, incluso yo esperaría, aunque no sería lo más recomendable, si lo necesitáis ya, porque si no, no lo compráis nunca. Y lo mismo con el Mac Mini de 2024, que dice que no va a cambiar su diseño, su diseño va a ser prácticamente igual, pero sí puede que ya incluya esos chips de 3 nanómetros. Yo os digo que mi recomendación es que si necesitáis un dispositivo, lo compréis ya y no estéis esperando y esperando, porque si no, lo vais a hacer de manera eterna. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya ayudado un poquito a elegir vuestro dispositivo. Como siempre, me gusta que deis la experiencia vuestra que tenéis con el dispositivo en los comentarios para que así entre todos nos podamos ayudar y nos vemos, como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao, chao!